Debido también al gran éxito que tuvimos en el poliedro, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Espérate, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué sucede? Escúchame, Oscar. Espérate, espérate, ¿qué es lo que pasa? Un momentico, señores, estamos en el aire. Escúchame, escúchame. ¿Qué es lo que pasa? Espérate, espérate un momento. Ven acá, Valbuna. Oscar, ¿dónde? Pero ven acá, Fred, yo siempre entro. ¿Y por qué hoy tú me vienes con esa amiga? ¿Tú vas a comer cantina hoy? Tú vas a interrumpir un programa, Valbuna. No, 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 está bien, puede venir, entra. ¿Qué es lo que tú quieres, ves, Oscar? Yo soy el mirador de él, ¿cómo está? Oscar, el mejor, el mejor de ese, en el mundo de la salsa y de la música antillana. ¿Por qué está venido a interrumpir? No, espérate, vamos a hablar, espérate, porque me tuvieron que sacar el aire de afuera. Y yo soy un fiel de este señor, de toda mi vida. Yo no he tenido oportunidad de viajar nunca, ni me interesa, porque yo vivo bien aquí. ¿Verdad? Ni me interesa, yo vivo muy bien aquí, yo soy un tipo que me la busco. Tengo ningún problema, vamos para... ¿De qué oíste? ¿Primer? ¿Eh? ¿Usted necesita algún músico? Sí, no, y precisamente como tenemos que ir a Nueva York, vamos primero a México. ¿Te gustaría ir a México? ¿Tú vas por Nueva York? No, primero vamos para México. Tienes que hablarme con él, oíste, tienes que hablarme con él. Pero... No, primero vamos a México y posteriormente vamos a todo Estados Unidos. Entramos por Nueva York. ¿Por Nueva York? Por Nueva York. ¿Te interesa, verdad? Manhattan. Pero después de lo que demuestra, Oca, que tú eres músico. Sí, como una oportunidad, te hago una demostración de mi capacidad de músico, de mi talento, tocando la tumbadora. ¿Tú quieres tocar la tumbadora? Sí, sí, tú me doy un chance. Daniel, dame un chancecito aquí a... ¿Cuál es tu nombre? Balbuena. Balbuena, Balbuena. Vamos a decir, toca Balbuena la ponga. Ahí mismo, ahí mismo, Balbuena. Oye, ¿tú te pareces mucho a un muchacho que fue hace años a Venezuela? Ajá. ¿Tú eres hermano él? Sí. Tocando la rebalosa, sí. ¿No? ¿No? ¿Yo? ¿Le parece mucho? Ajá. Sí. Creo que lo llamaban Luisito, Luisito. Espérate, espérate. Es un primo mío. Es un mal agradecido. Oye, es un mal agradecido porque yo estoy de barato aquí y yo no cuento con él. Yo cuento con un cuñado que tengo en Nueva York. ¿Que vende Arepa también? No, no, esa es la buca allá, es malo paso. Y yo, vos no que sabes de ella. Ah, caramba. Bueno, vamos a hacer una probita aquí, búscate el papel ahí de... Vamos a ver. Un cuñado ahí, no importa. Vamos a ver. Dame ese. Juanita Morey, chico, dame acá, cuéntalo aquí. No, una salsa. Salsa, es salsa. ¿Tú quieres salsa? Una salsita. ¿Tú quieres salsita? Eso es lo mío, oíste. Dale salsita ahí, pues. Dale, dale el tono ahí. Dale, dale el tono ahí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video